Y directamente, desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas El Junior, de la Crack Record, y el Julián Caudía La raza anda zumbando, por todo Miguel Alemán Se prendan bien reciben Pegasos, listos para pistear No se me quita la mañita, de zumbar con mi racita Ya saben de donde somos, de Miguel Alemán, Tamaulipas La frontera chica, está muy rebelde, todos los vatos prendan de la verte Sabes de donde hablo Miguel Alemán, donde las chicas guapas están Zumbando en la fila y siempre en la Yucón Oye mami, ya me estoy metiendo sin te invitar la vuelta Vamos de revés, si querés de rato le damos pa' jeven Ni guachos ni negros nos van a parar, porque la vuelta les voy a sacar Ya sabes, el Junior siempre es mamón, andes solo buen montón Va pa' la del norte y pa' la calle 10, mis pinches con mis impresiones al 100 Carguachas, champaro, firme, elaborando, saludos a la masa La raza anda zumbando, por todo Miguel Alemán Se prendan bien reciben pegasos, listos para pistear No se me quita la mañita, de zumbar con mi racita Ya saben de donde somos, de Miguel Alemán, Tamaulipas No se vengase, volvimos otra vez, para quedarnos tú como la ves Soy chiquita, déjate querer, vamos a darle hasta el amanecer Cerveza, lo que se pida, con esa mente tan preventida Linda güerita, esto me motiva, traite a tus amigas que mis compas no se olvidan Ellos son testigos de lo que pasa ese día Quiero una noche, muy extractiva Un suspiro al viento, sin importar lo que digan Que el desmare siga, hasta ver la luz del día Traje zumbando, rines brillando, mami bloqueando, raza alterada Con la quijada, bien intrigada, dame una cheve que esté bien helada Esta va para toda mi plebada, si me da nada Pura muñeca, bien arreglada, esta noche así pego sin mamar La raza anda zumbando, por todo Miguel Alemán Se prendan bien reciben Pegasos, listos para pistear No se me quita la mañita, de zumbar con mi racita Ya saben de dónde somos, de Miguel Alemán, Tamaulipas Pónganse en la bola, subele la rola, vénganse conmigo Pa' que no estés solo un perrón, mamalón, pa' que muevan la cola Las de Ro Grande, también las de Roma, esta es mi tierra La cosa es esta perra, por la barrera de allá, por los guerra No te apiñamos, es por el terra, aquí está el Ro Bravo, no tenemos cierra Báilele con ganas y sin pasaporte, pa' la Sarabi, pa' la del norte Yo sigo cantando, malándose, por el filato, pa' toque, mejor se la corte Cabo en la pista, nos vamos en ristra, pa' la UR y pa' la linda, viste esa huerca Quiere que yo la dedita, yo la dé con mis, sin ser de la mixta Esta zona con madre, sin epicentro, pa' la primera y pa' la zona centro Mi drop in oscuro, no se mira pa' dentro, esa morrita me la llevo de encuentro Nada bien pedo conmigo, te la cura, me sacara la raga, en rola sutura Esa morra tan buena, mira que la cura con voz de locura Zumbando, se miren las duras Ey, una rolita más, para Ciudad Miguel, Alemán, Tamaulipas Directamente desde la del norte, con la Club Records Son Junior y el Thalys, y el Julián Caudillo El negrito que anda en su piso y se hume por todos lados hasta la verde Son el Junior, el Junior, el Junior, yo con negra y el Paleta Retombando los libros por todos lados, cuando voy pasando por tu casa Te quedo, te quedo, madafaka, nigga, fuck La raza anda sumando, por todo Miguel Alemán Se prendan bien res y bien pegazos, listos para pistear No se me quita la mañita, es un barco en mi racita Ya saben de dónde somos, de Miguel Alemán, Tamaulipas No se me quita la mañita, es un barco en mi racita